Trifont presenta el programa UFO, el enigma. Hola amigos, Cucharita de Postre les saluda e inicia aquí un nuevo relato que seguramente los asombrará una vez más. Los temas que trataremos en este espacio están alejados de la óptica con la cual la prensa amarilla los ha escrito siempre. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía Twitter en arrobatrifont-media. En el programa de hoy, escucharemos Los programas negros HyperX año 2001 El programa HyperX de la NASA estuvo trabajando para convertir los Scrum Heds en una tecnología práctica. El décimo 43A, un vehículo de investigación propulsado por un Scrum Jet, de 3,5 metros de largo, fue construido por la empresa Microcraft, Incompany. Que ahora es conocida como Alliant Tech Systems, Incompany. El primer vuelo de prueba del X-43A, que tuvo lugar el 2 de junio de 2001, falló debido a un problema de estabilización con las aletas direccionales del cohete propulsor. Los objetivos del programa HyperX, eran validar el vuelo de propulsión clave, y tecnologías relacionadas para aviones hipersónicos que respiran aire. Los dos primeros vehículos X-43, estaban programados para volar a Mach 7. Esto es mucho más rápido, de lo que jamás haya volado ningún avión que respire aire. El avión que respira aire más rápido del mundo, el SR-71, navegó ligeramente por encima de Mach 3. La compañía fabricó tres aviones X-43A para la NASA, para volar a bordo de cohetes Pegasus modificados, desarrollado por la empresa Orbital Saeansys Corporation. El Pegasus, es lanzado por un avión B-52 y lanzado a una altitud de más de 27.500 metros, donde el X-43A es lanzado y luego vuela por sus propios medios. Cada uno de los tres vehículos parecen idénticos, pero tiene diseños de admisión de oxígeno ligeramente diferentes, según la velocidad que se planee lograr con sus vuelos de prueba. La velocidad más alta alcanzada por el décimo uno, propulsado por cohetes de la NASA fue Mach 6,7, allá por el año 1967. El tercer X-43A iba a alcanzar una velocidad de Mach 10. Primer vuelo de un X-43A El primer vuelo de prueba del X-43A, que tuvo lugar el 2 de junio de 2001, falló debido a un problema de estabilización con las aletas direccionales del cohete propulsor. Segundo vuelo de un X-43A El segundo X-43A voló con éxito el 27 de marzo de 2004. Después de la separación del Pegasus, el Scramjet, del X-43A se encendió y explotó. El motor pudo desarrollar más empuje que la resistencia del vehículo y aceleró. Este X-43A, estableció una velocidad récord de Mach 6,83 o aproximadamente 4.900 metros por hora. Finalmente cayó al Océano Pacífico en la zona de impacto planificada. Tercer vuelo de un X-43A El vuelo se realizó el 16 de noviembre de 2004 y alcanzó una velocidad de Mach 9,6, o casi 7.000 metros por hora. El X-43A pudo navegar a esta velocidad, lo que significa que el empuje del motor igualaba la resistencia. El Scramjet funcionó como se predijo, mostrando que las simulaciones terrestres eran precisas. Al igual que en el vuelo anterior, el X-43A realizó maniobras durante el deslizamiento hacia abajo, para obtener datos aerodinámicos, antes de llegar al Pacífico. F-121, Sentinel, año 1986 Este avión fue construido por la empresa, General Dynamics, en la zona de Fort Worth, que entonces era parte de la empresa Lockheed Martin, y voló por primera vez en 1986. Es un avión de reconocimiento que vuela a Mach 3, y tiene un solo asiento, y significativamente más sigiloso que el SR-71A. Tiene una forma delta, y a partir de 2001, cuatro de estos aviones tenían una base operativa en la zona de Grum Lake, en los hangares del 20A-23. El nombre en clave era, Centenario, también se mencionó para este avión. Si en realidad fue construido, definitivamente es un excelente candidato para explicar avistamientos de aviones desconocidos triangulares y grandes. HGV, vehículo de deslizamiento hipersónico, año 1989 El HGV era un vehículo hipersónico propulsado por cohetes no tripulado irrecuperable, encargado entre los años 1979 al 1980, a la oficina de aviones no tripulados de la empresa Lockheed Scank Works. Podría alcanzar una velocidad de Mach 18 y un alcance de 8.000 kilómetros, cuando se lanza desde 20.000 metros por un B-52H altamente modificado. Hubo un tiempo en que se planeó desarrollar el HGV, como un arma de ataque nuclear de reacción rápida, con una carga útil de dos o tres cabezas nucleares. Se notificaron algunos avistamientos de pruebas de vuelo de HGV, durante 1989 y 1990, pero los vuelos reales nunca se anunciaron oficialmente. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro, con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre amigos, besitos de sol y cucharita de postre les dicen, gracias por pensar.